13 años, imputables, bueno puede ser una realidad de la República Argentina dentro de, no sé, un mes, dos meses, el gobierno quiere llevar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que transforme la edad de imputabilidad en 16 años como está ahora una ley de la dictadura del 80 hasta los 13 años no me parece bien hasta los 13 años, me parece que es absolutamente excesivo y aparte se lleva de patada con la Convención de los Derechos del Niño que desde el 94 es constitucional en la Argentina, o sea es un apéndice prácticamente de la Constitución de hecho saco la palabra prácticamente pero se puede discutir la baja de la edad de imputabilidad a 15, a 14 ¿Pero qué diferencia habría entre 13 y 14 años? Bueno, es una gran pregunta, la propia UNICEF que contribuyó fuertemente a la Declaración de los Derechos del Niño a la Convención que fue en el 89 y termina de elaborar su decálogo no es un decálogo porque son más de, son 50 artículos en el 90 señala el fin de la generación de la personalidad y el discernimiento con la posibilidad de abstraer entre los 12 y los 13 años Buen dato Con lo cual, por eso, después agrega la UNICEF no lo lleven por debajo de los 14 años al punto de la edad de imputabilidad dice la UNICEF Pero está bueno eso, porque estás hablando de la maduración mental reflexiva de la persona que en otras edades la imputabilidad se da por cuanto más o menos es consciente de sus actos Chicos, pero la cuestión de sanidad Y allí es necesario Me parece que, pensándolo desde el inicio, pensemos el concepto Ya no es como me miraste Es que no les parece, a ver, estamos pensando en punir a un chico que hoy tiene la edad de imputabilidad después de los 16 Entonces, bajémoslo a 14 Me parece que estamos errando el concepto desde el inicio Este Estado se suicidó en prevención Y hoy estamos pretendiendo punir a ese pibe al que no le dimos contención nunca Nunca nos pusimos de acuerdo Si yo prevenía, entonces sí lo podía punir No, si lo podés prevenir, es probable que no tengas que imputarlo Pero no existe la prevención al 100%, Rosy No existe la prevención al 100% Dame el mejor país del mundo y vas a tener un caso, 2, 3, 20 Claramente, pero 1, 2, 3 casos no te va a servir O no va a ser el argumento necesario para decir, bueno, bajemos la edad de la imputabilidad Es que eso es discutible porque yo no estoy diciendo que haya que bajarla Por la cantidad de casos que haya De hecho, fíjate que podría haber No, de hecho, es solo, mirá, fíjate este dato Solo el 1% de los delitos son cometidos por personas que están por debajo de la edad punible El 1% de los delitos es lo que genera este debate ¿A dónde trazás la línea? Si fueran el 10, bajás la edad No, no importa que sea... No, obviamente que ahí ya estamos hablando de otra cosa Porque si vos me venís con un 10%, bueno, es una situación atendible Pero si hablamos de que el 1% y solamente por el 1% vamos a hacer esta laraca mediática Y vamos a salir con ministros, con presidentes, con Cunio Olivarona, con Luis Petri Hablando de la boca de la... Lo de la laraca mediática me da soberanamente por... Lo de la laraca mediática es una estupidez ¿No es una laraca mediática hablar de esto? Bueno, de hecho, está en discusión Es que está pasando en el país, no es una laraca mediática, está pasando Pero se usa políticamente, no se puede negar ¿Y qué no se usa políticamente? Pero, a ver, Julián, me parece que estamos ensuciando el debate o la discusión Cuando tomamos un caso, o dos, o tres Es decir, necesitamos bajar la edad de imputabilidad Me parece que lo estamos haciendo para la tribuna Porque en realidad no nos estamos ocupando de la situación de esos pibes A ver, la ministra Bullrich dice Ojo, que el que mató al estacionero de Rosario tenía 15 años Sí, a Bruno Bussanich Claro Fue y le pagaron plata Y no te parece que estamos ensuciando el debate pensando en que A ver, está claro que hay un homicidio Y hay que darle una respuesta de la justicia Sí, hay que darle una respuesta de la justicia A la víctima A la víctima Pero no, pero bajar la edad de imputabilidad no es de la verdad Pero que no te vas a dar la respuesta de la justicia Si no lo imputás Tenés que poner a caminar la justicia Y imputándolo le das Imputándolo, pero discutiendo la punibilidad Que no son las mismas cosas Por eso Vos lo imputás y le das todo el derecho Y toda la infraestructura judicial Para que se defiende Y ponerle todas las relatividades que tenga la edad Y después ves que penas le das Si es que merece una pena Pero es que es una mentira, Pablo ¿Por qué una mentira? Es una mentira Porque vos pensás Hoy tenemos hasta 16 años Es imputable Después de los 16 Entonces Es inimputable Es inimputable Después de los 16 es imputable Pero ustedes saben que el sistema penal de menores Contempla de los 16 a los 18 El sistema penal dice No se lo puede punir Con una pena de adulto Y bueno Por eso está el régimen penal Por eso está el régimen penal Por eso Ahí voy Por eso está el régimen penal de menores Pero por ejemplo En Mendoza hay un fallo Que dice que aquellas penalidades Que se le da a esos chicos De 16 a 18 Se tiene que reducir a un tercio Porque se trata de un menor Entonces Si un chico de 16 a 18 Cometió un homicidio Que tiene una pena de 8 a 25 Esa mínima Se reduce a 2 años y 6 meses Ese pibe no termina el caso Y bueno Y otra cosa más El que está imputado en Mendoza ¿Dónde va? Alex Cose No hay lugar No necesitas Sí o sí Infraestructura No hay lugar Pero son discusiones distintas Es exactamente lo que decía Yo en la hora Discusiones distintas Vos no podés dar una discusión Como esta Sin pensar en la infraestructura Claro que sí Pero toda infraestructura Va a ser lo que vos pongas A disposición de la provincia Para un código penal Que es nacional Cuando te quedes sin cárceles No metes más a nadie preso No Sabés lo que estamos haciendo Cuando nos quedamos sin cárceles Es poner un preso sobre el otro Y por eso somos noticia A nivel internacional Totalmente Vos querés que los pibes Que tienen 13 años 14 años 15 años Estén uno arriba del otro No ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? Está bien No lo dijiste Pero te doy este dato Fíjate El 78% De los adolescentes privados De la libertad Abandonaron la escuela Mientras estaban en la cárcel Lo dice la UNICEF también El 78% ¿Y en la calle delinquiendo Iban a ir a la escuela? Eso es un defecto El código penal ¿Le puede salir a robar? En la calle En la calle Fuera de la cárcel Pueden tener familias sustitutas Pueden tener equipos especializados Que vayan siguiendo caso por caso Existen un montón de maneras Chicos No podemos simplificar Y decir Metámoslazo a la cárcel Eso es suicidarse como Estado Estamos mezclando los conceptos Imputabilidad y punibilidad Estamos mezclando Con bajar la edad de imputabilidad A los 14 Que signifique Que va a dar recluido A la penitenciaría Exactamente Y no es eso Y no es eso En absoluto No, pero no está mal El planteo que hacen las chicas Porque están hablando De que igual Los lugares a los que van No estarían dando abasto Yo lo que digo es Hay que hacer toda esa infraestructura Por eso te digo Nunca dije eso Pero no tiene que ser el motivo Para no dar el debate Y cierro con lo del Alaraca mediática Porque los que no quieren dar el debate Dicen No, es una cosa de los medios Es una cosa de Bullrich Y es una cosa que pasa Igual es una cosa Demos el debate Pero reconozcamos Que es una cosa de los medios Pero todo lo agrandamos Con todas las cosas Esto y todo lo agrandamos los medios Está bien Pero noche Somos la caja de resonancia ¿Y qué haces con los técnicos? Los que están cuidando a los chicos adentro Dentro de los menores imputables De los 16 para arriba Que hoy te están diciendo de arriba Saquen el debate este De la política Háganlo bien Pero garantícenme A través de la justicia Que yo pueda tener los recursos Para darle una buena resocialización Y una buena contención Eso tampoco está Pero si hoy el problema Es sacarle a los chicos a las bandas Probablemente los tengan que sacar A los 14 y no a los 16 Y no tenés un Estado obligado a hacerlo El debate es O el planteo es Que vos podés hacer eso Vos podés sacar a los pibes de las bandas De mil maneras distintas No, pero evidentemente Estamos fracasando Por eso se da el debate Bueno, pero veamos Cómo lo podemos hacer mejor Porque si no No puede ser una cuestión Tan simplista De bajamos la edad de imputabilidad A los 13 años Totalmente Mientras buscamos la forma Un pibe de una banda va Y te mata a tu vieja Mientras busquemos la forma No lo mandemos a la cárcel No, es que no es mandarlo a la cárcel Mejoremos la forma Porque ese pibe va a dejar la escuela Ese pibe se va a convertir En un profesional del delito Y ese pibe también va a conseguir droga Dentro de la cárcel Totalmente Vos dijiste en tu editorial Que los chicos conseguían Más droga Fuera de la cárcel Que adentro Estás tan segura de eso Cuando tuvimos Cuando tuvimos Al director del servicio penitenciario Diciendo que en la cárcel Había penitenciarios Que tienen tips Agustina Me está diciendo Que va a conseguir Más fácil droga Dentro de la cárcel Que afuera ¿Se puede conseguir droga Dentro de la cárcel? Más fácil adentro de la cárcel Que afuera Te diría que casi Más fácil adentro Pero me parece Que las proporciones Podrían ser muy cercanas Les tengo una buena Y una mala La buena es que me ha encantado Este debate Es malo Seguiría Porque la parte se viene Que va a seguir Lo seguimos fuera del aire Se viene el Está reiniciando Esto va a ir al congreso Y a los 13 años Que si me parece Excesivo Y la mala es que son Las 11 de la noche Y lo tenemos que cerrar acá Temos que ir Gran programa Gracias Agustina Hasta el miércoles Gracias Rosy Gracias Pablo Gracias a ustedes Ojalá lo hayan disfrutado Quédense en el 7 Buenas noches